En el vídeo de hoy te voy a presentar 15 palabras, palabras compuestas, que usamos en alemán como insultos, más o menos fuertes. Y en parte son palabras muy divertidas. Te los enseño para que los conozcas y sobre todo que los reconozcas cuando los oigas o cuando los leas. ¡Comencemos! ¡Suscríbete! No la pronuncio. Explico un poco respecto a la palabra y te sugiero que hagas una pausa para repetir mi pronunciación. Así practicas la tuya. Der Pfosten es un poste y voll significa total, completamente y también lleno. Este término es una creación bastante joven y es sinónimo de idiota, de una persona estúpida. Si alguien te dice en alemán, du bekommst den goldenen vollpfosten, recibes el poste total de oro o algo así traducido sería, está diciendo que has metido la pata a no va más o que te has comportado como el idiota del turno. También existe el superlativo de der idiot, que sería der vollidiot. El segundo, die nervensege. Der nerv, el nervio. Und die sege es la sierra. Es de las palabras que se entiende fácilmente. Alguien que te está cerrando tus nervios. En castellano sería un pelmazo, una pelmazo, un tocapelotas. El número tres, das packpfeifengesicht. Die packpfeife es una pofetada, una torta. Y das gesicht significa la cara. Cuando oigo esta palabra pienso en alguien que directamente no reacciona o lo hace lento y tardío, con la boca abierta alguien que te mira con la cara tonta en lugar de reaccionar. Der sonntagsfahrer es un conductor de coche o moto exageradamente cauteloso o aparentemente inseguro que conduce muy lento, pero que vamos que muy muy lento, y es percibido por los demás como un estorbo. Luego tenemos der llamalappen. Der llama significa miseria, lamento y der lappen es un trapo. Con llamalappen se alude a una persona que se queja todo el rato y lamenta todo según el juicio de los demás. Es demasiado y hasta insoportable. Der schaumschläger. Si sabes lo que significa schaum y lo que significa schläger, ya está claro lo que es. Es un vende humos. Der schaum significa spuma, der schläger es un batidor. Entonces, todo junto, alguien que bate spuma, como ya te he dicho, un vende humos, y ambos tienen la misma actitud, alguien que quiere impresionar. Der klugschäiser. Klug es un adjetivo y significa listo o inteligente. Der schaeser significa cagón. Entonces, es uno que cree que caga inteligencia, un sabelotodo, que no gana simpatías con los demás con esta actitud. Der traumtenza. Der traum es el sueño, der tenza es el bailarín. En total, es un soñador o un iluso, una ilusa, alguien que vive soñando. Es una palabra muy figurativa. Der morgenmuffel. Der muffel significa el mal morado y der morgen es la mañana. Entonces, ein morgenmuffel es alguien que está de mal humor por la mañana. Y es mejor no dirigirse a él o a ella antes de que no haya tomado al menos el primer café. Es una palabra para mí muy típica alemana. Como en Alemania la gente madruga muchísimo. Este término es bastante alemán. Der spät zünder. Spät es un adjetivo y significa tarde. Der zünder es un detonador. Se usa cuando quieres decir que alguien o bien es corto de entenderás o también se usa para referirse a lo tarde que va alguien, por ejemplo, para encontrar novio, novia, lo tarde que se casa. Allí también se usa este término. El término es un término. Die intelligens bestie. Esto casi tiene traducción literal. Die intelligens. Inteligencia. Die bestie. Esto también está claro. La bestia. Alguien que se cree saberlo todo y mejor que nadie. También existe el término pesa-vesa. Es su forma atenuada de una inteligencia bestie. Pesa es mejor wissen saber. Luego tenemos der warmdusche. Warm es un adjetivo y significa cálido o templado. No llega a ser caliente. Y der dushche es alguien que se ducha simplemente. Los alemanes llamamos a alguien cómodo o a quien no le gusta hacer cosas nuevas un warmdusche. Una persona que no se atreve a hacer lo que no conoce e incluso es miedoso, miedosa. Lo contrario de alguien osado y divertido que le gusta explorar. Un sinónimo para der warmdusche sería también la palabra weich ei. Das weich ei. Huevo blando. Luego viene una palabra que es die Spaßbremse. Si conoces ambas palabras es obvio de entender. Der Spaß significa la diversión y die Bremse es el freno. Es un agua fiestas en castellano. Alguien que arruina la fiesta y la diversión. El freno de la diversión. Luego viene otra palabra que yo la encuentro muy divertida y es der Saftladen. Der Saft significa zumo y der Laden tienda. Con esto nos referimos a un lugar. Cuando llamamos a un sitio a un lugar un Saftladen estamos diciendo que nada funciona allí que es un caos y que están desorganizados. ¿Por qué han elegido la palabra Saft? No lo sé. La verdad. Y finalmente tenemos das Mauerblümchen. La traducción directa es florecita mural. Die Mauer es el muro y das Blümchen la florecita. Se refiere a una chica o mujer tímida avergonzada que además no llama la atención. ni por su aspecto ni por su forma de ser. Te la pongo en la lista no para que la uses sino para que la reconozcas si la oyes o la leyeras en algún lado. Todas estas palabras en el video de hoy son muy comunes en alemán y se usan muchos. Espero que el video de hoy te haya gustado. Si es que sí dame un like y recomiéndalo a otras personas que también están estudiando alemán. Un abrazo.